Nuestra comunidad se llama Servidores del Servidor, es una comunidad laica, católica, que su fin es invitar a las personas, a cualquier persona del mundo, de cualquier decreto, a servir para que sirviendo encuentre a nadie. Es eso, y es encontrar el rostro de Cristo escondido en el fuego. Pues en Bogotá nuestra sede principal, en Guarrax, Santa Fe, ahí tenemos la sede como administrativa, tenemos varias casas, tenemos dos comedores de niños, tenemos dos comedores de ancianos, tenemos dos comedores para habitantes de calle, y básicamente nos dividimos como por grupos, hacemos como una especie de grupos de servicio, y cada grupo tiene una misión, un día, un domingo, un sábado, un día por semana, cada grupo se encarga de un día en un comedor, otros grupos se encargan por atender a los habitantes de calle en los lugares donde allí se encuentran. Es así como a gran gran rasgo nuestra organización, tenemos una junta directiva que está conformada por siete personas, hay una persona que es el servidor general, y básicamente somos laicos, consagrados a servirle a Dios en nuestros tiempos, en los que nuestra vida como cotidiana nos lo permite hacer. El servicio en la comunidad es bastante interesante para todos, porque tenemos diferentes carismas, como centros como de atención, entonces a los que les gustan los niños, tenemos comedores para niños, pero los que sienten que su amor en el corazón es por los abuelitos, pues también tenemos comedores para abuelitos. También tenemos un servicio para habitantes de la calle, que nosotros los llamamos cariñosamente nuestros hermanos miseritos, por ser los que más necesitan la misericordia de Dios. Así que aquí todos tenemos cabida, todos estamos llamados a participar, todos estamos llamados a servir, y esa es nuestra gran invitación, servir a Cristo en el mal necesitado, encontrar a Jesús en la fe de Cristo. Bueno, nosotros queremos hacerles una gran invitación a todos los amigos de la Arquidiócesis de Bogotá, a participar en la fiesta que vamos a celebrar en honor a San Pío de Pietro de China, este 23 de septiembre a las 11 de la mañana en la Catedral de Más. Vamos a estar esperándolos, va a estar la reliquia de San Pío de Pietro de China, así que vamos a poder pedir su intercesión y recibir la bendición con la reliquia. ¡Gracias!